No, el análisis que hacemos es una propuesta que mejora sustancialmente la anterior, en tres aspectos. El primero es que se consideran los retroactivos de enero y febrero, o sea, con una suma fija que es remunerativa, que se paga por cargo, de 3.600 pesos, que se pagaría de aceptarse la propuesta la semana que viene. Luego se mejoran los plazos, de marzo a agosto se corre el plazo de agosto a julio, y se modifica lo que es la calidad de la propuesta en términos de salario y de porcentaje. Al hacerse remunerativo el incentivo docente, esto va a ser cobrado por los jubilados, va a tener los aportes a la obra social, se va a cobrar en el aguinaldo. Entonces, bueno, hay un porcentaje que era la crítica que nosotros le hacíamos, que de ese porcentaje que el gobierno anunciaba era el 25% nomás tenía esta condición. Ahora, bueno, el 32% promedio tiene esta condición de salario de calidad, es decir, que haya aportes a la obra social para que no se desfinancie, pero aparte lo van a poder cobrar compañeros y compañeras jubiladas, que es un hecho bastante... Primero, es la primera vez que pasan en el país, sería la primera provincia en conseguir esta calidad con el fondo de incentivo docente, y venía a ser un reclamo de hace muchos años que nosotros trabajamos. Luego, hay algunas cuestiones relacionadas con otros aspectos de la negociación, como el tema de la movilidad, que se tiene que resolver antes del fin de mes de marzo en el ámbito del Consejo. Bueno, nos parece que esto reúne algunas condiciones que van a ser analizadas en la Asamblea con mucha responsabilidad.